Este año arrancamos con la organización de la Orquesta de Tango. Justo, justo, se me ocurrió pensar en qué quedaron las clases de tango. No, no, eso va a ser los lunes, los lunes a partir de las 15 horas y los martes a la mañana aquí, en la institución. Va a estar a cargo de Martín Sued, que es un muy buen bandoneonista de Buenos Aires. Vino el año pasado. Vino el año pasado, hizo la primera clase y bueno, está abierta la inscripción desde ya para chicos y jóvenes que quieran iniciarse en el bandoneon. Y además hicimos coincidir su estadía acá con las clases de violín, viola que también van a estar a la mañana, de contrabajo y chelo que también van a ser a la mañana, lenguaje para que los chicos puedan aprender a leer música en los bandoneon. O sea que va a haber todo un grupo a la mañana de profes atrás del armado de esa futura orquesta, que no sé si saldrá a la calle este año, pero en algún momento seguramente la vamos a ver, digamos, arriba de un escenario. Es el camino inicial para llegar algún día a la orquesta de tango. Y después de espectáculos que van a ir cayendo durante el año, es decir, como hicimos el año pasado. Así que también hay una grilla ahí prometida de actividades que le va a dar ese toque también, sobre todo con el salón, que ya va a tener nueva iluminación. Justamente te iba a preguntar en el salón auditorio qué es lo que se está renovando, qué es lo que se está haciendo, vos dijiste que se estaba modificando. Sacaron las históricas maples de huevos que también nos sirvieron en su momento por poner los paneles que realmente van desde el acústico y después eso va a ir complementado con una luz como para que ya quede un lugar para espectáculos directamente, para los que hemos hecho. Pero siempre tratando de darle, sacarle más punta a la parte de sonido que es el fuerte nuestro, ¿no? De que realmente trabajar casi como si fuera todo acústico y que se sienta como amplificado. Claro. Y teniendo en cuenta los metros cuadrados que tiene el salón, supongo que con estos nuevos materiales debe haber habido una fuerte inversión, se me ocurre. Yo lo que, mirá, hablaste algo que la inversión la hizo el municipio, que es muy importante. Tenemos muchísimo, pero muchísimo apoyo de la municipalidad. No solamente con esto, es permanente. Lo que haga falta siempre nos están resolviendo el tema. Y esto fue gracias a la municipalidad que puso el dinero como para la compra que se compró en una fábrica de Buenos Aires, incluso el transporte, el flete, traerlo de Buenos Aires para aquí, más materiales. Bueno, la cooperadora colaboró también, colaboró con, digamos, con la apuesta de la instalación de estos paneles acústicos y demás, pero la inversión grande la hizo la municipalidad y realmente estamos más que agradecidos, ¿no? Y además del enorme apoyo que tenemos desde Cultura también, con César Larrude, con quien tenemos un contacto permanente y una excelente relación y que ve perfectamente el trabajo que se hace, ¿no? Bueno, como para cerrar, recordar las inscripciones abiertas. A partir del día 20, lunes 20, de 15 a 21, acá en 13676, la Escuela de Música Municipal, durante dos semanas va a estar abierta en la inscripción.